Para la Red Deportes, Jorge Aparicio, futbolista del equipo del Deportivo Guasatoya. Jorge, finaliza ya la preparación de cara al partido de mañana ante Antigua. Sí, ya. Ahí sí que afinando los últimos detalles. Para ir a jugarnos el boleto a la gran final, llevamos una ventaja mínima, pero sabemos que es ventaja. Sabemos que podemos ir a hacer un partido inteligente, un partido ordenado y esperemos a crear el resultado, ¿verdad? Jorge, ¿qué tiene que hacer el equipo del Deportivo Guasatoya para poderse clasificar a la gran final? Pues mira, lo primero creo que va a ser mantener el orden. Mantener el orden creo que va a ser fundamental para nosotros. Y lo segundo creo que tenemos que buscar una anotación. No podemos ir solamente a defendernos y esperar qué es lo que hace Antigua. Creo que tenemos que ofendernos. Sabemos que ellos por la necesidad de anotar, por ahí nos pueden dejar espacios, por ahí pueden quedar desordenados y ahí es donde entra nuestro papel. Creo que es lo que nosotros mejor sabemos hacer, aprovechar los espacios que deja el rival. Y con esa tónica creo que va a ser lo que Guasatoya va a ir a proponer a Antigua, ¿verdad? Luego de cumplir un partido de sanción, vuelve, Jorge. Sí, sí, sí. Cumplí el partido de sanción por acumular las cuatro amarillas. Feo, la verdad, está viendo de fuera los compañeros, pero igual apoyándolos. Hicieron un gran partido y ahora esperar que lo que diga el profe para ver si me dan la oportunidad y aportar mi granito orden, ¿verdad? ¿Cómo está el grupo, Jorge? Ah, el grupo está bien. El grupo creo que vamos de mucho menos a más. Creo que estar en estas instancias nos ha dado mucha más confianza. Nadie da un peso por nosotros. Y bueno, estamos donde muchos creen que Guasatoya no estuviera. Por lo que representa Guasatoya hoy por hoy en el fútbol de Guatemala, ¿verdad? Gracias, muy amable.